hola hola amigos bienvenidos a mi canal recetas con verónica yo ahora les traigo un nuevo videito les traigo como hacer barras de fresa o sea se le llaman también este borrachitos porque es de vueltas ustedes ahorita van a ver cómo va está está este figura y también yo les voy a dejar la receta en la cajita abajo porque esto es mi masa que yo les digo que siempre revuelvo la meto al refrigerador la dejo congelada y luego ahorita la paso para abajo en la noche digamos si la dejo en el que no hace hielo en el freezer es hielo verdad pero en el refrigerador digamos abajo ahí es donde yo la dejo y ahorita ya la puse aquí afuera para que se descongele un poco o sea se le quite más se ponga la temperatura ambiente y yo la pueda trabajar ahorita continuamos amigos a perdón les voy a mostrar voy a ocupar color yo ya tengo mi pasta hecha con la que la voy a tapar y mi masa aunque continuamos amigos porque amigos vamos a partir mi masa para poder este y este pedacito lo vamos a poner a nuestra batidora para ponerle el color si ustedes quieren le pueden poner un poquito de esto de margarina para qué este agarre un más el color ok amigos le vamos a poner unas gotitas mire a la masa bueno un buen poco y le vamos a poner este pedacito de margarina que yo tengo aquí pequeñito amigos no es tanto es un poquito es nada más un poquitito no es tanto y lo vamos a aseguramos la máquina esté bien segura y le batimos vamos a dar toda la potencia para el tema de tu flotando hoy para que rápido agarre el color vamos a echar un puñito de harina ya es muy bien agarramos un poco de arena para poder este sacar nuestra masa y así es como la vamos a sacar miren que no nos quede nada acá tengo las manos limpias amigos bien lavadas como siempre hay que lavarse muy bien las manos y ahorita lo vamos a sacar vamos a engrasar nuestra charola así ponemos la manteca con nuestra mano como ustedes se lo quieran poner eso es al gusto amigos y lo vamos a engrasar y la vamos a dejar ahí por un momento para seguir trabajando nuestra masa que amigos nosotros ya tenemos aquí nuestra vamos a ponerle un poquito de harina nuestra pasta este ya la masa que le pusimos el color miel y ahí la vamos a poner tantito y vamos a agarrar nuestra la otra masa para poder ya comenzar vamos a empezar a hacer esta lo que vamos a hacer es poner aquí harina bien y vamos a poner nuestra masa que sí vamos a estirar un poquito y lo que vamos a hacer en otro poco ustedes hagan la fuerza si tiene y le vamos a poner la masa aquí encima la otra tiene que ser más pequeña estas amigos para que se pueda trabajar bien entonces lo que van a hacer es estirarle ir estirando ustedes como ustedes quieran con una harina aquí para que no se despegue en el rodillo y también se pueden limpiarlo porque se me ensució de harina entonces ustedes le ponen a ser y nada para que no se pegue el el rodillo y ustedes le van a seguir así que hay amigos ustedes así le van a estirar para que ustedes vean muy bien entonces ustedes lo que van a hacer es ponerle un poquito de harina para que no se les pegue el rodillo y le vamos a estirar lo más que ustedes puedan para que les salga bien figuradita la las barras de fresa o le llaman también borrachos me llaman también de otra manera pero pues no me gusta decirlo y así ustedes les tiran más que puedan dependiendo el robo tiene que ser más pequeños y él el color blanco tiene que ser más este más grande lo que ustedes van a hacer le van a dar aquí vuelta así bien y así entonces lo que van a hacer es enrollarla así y así es como ya me quedo bien que lo de abajo quede para para arriba porque si ustedes quieren cortarle aquí le pueden cortar tantito y aquí también y entonces ya aquí ya tenemos nuestra charola previamente ya engrasada entonces ya lo acomodan aquí así miren y lo que vamos a hacer ahorita aquí emparejenla así que le salga bien parejita amigos lo que vamos a hacer aquí es agarrar nuestra manteca y la vamos a abrazar con nuestras manos para que porque la vamos a topar y para que esta se este va a ser tapada amigos ok entonces aquí ya tenemos la pasta no quiero no sé la de rojo porque tiene que salir toda blanca entonces ya no tenía un poquito de manteca con esta me se me quita también y para que se suavice nuestra masa entonces vamos a hacer esta aquí tengo yo el rodillo del lector para levantar mi pasta y entonces ustedes lo que van a hacer es taparla si ustedes quieren una puerta para así a ver si puedo aquí esta no es mesa especial para esto pero voy a ver si puedo ir así pero saben que no la vamos a tapar así voy a conseguir el otro una tabla diferente para poder tapar así así tapaba yo en tapachula pero ahorita vamos a tapar así ok entonces lo que van a hacer ustedes es este ir agarrando su masa y la van a como a tortear y la van así tapando si se ve ahí verdad amigos entonces igual van a hacer dejen de si puedo poner aquí la charola para que ustedes vean como yo estoy tapando que no cabe aquí amigos pero sí creo que sí ay 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 ya tuve un accidente pero pues limos así es así pasa ustedes no se preocupen yo creo que sí se ve ahí verdad ok tienen que usar harina para poder este que se les despegue su masa ustedes la pueden agarrar así tengo manteca en la mano y se me pega y ustedes la van a ir haciendo como una tortillita y la van a tapando si se ve verdad no, está bien porque ok van a ir agarrando la otra igual la van a tapar ustedes le van haciendo lo más rápido que puedan amigos y van agarrando otra ustedes lo pueden hacer delgadita, gruesa como ustedes quieran amigos eso es al gusto a mí me gusta mucho esto que salga gruesa la masa y miren aquí ya nos quedó tapado si ustedes quieren le pueden hacer figuras si no nada más la dejan así ok ahorita vamos a esperar que crezca pero como quiera yo les voy a enseñar a hacer otra voy a enseñar a hacer las granadas y ahorita les vamos a dar un tiempecito porque yo las acabo de bolear para que se esponja un poco y poderlas trabajar ok amigos entonces lo que van a hacer es partir su masa y lo que van a hacer es abrirle aquí un espacio a esta entonces lo que van a hacer es envolverla y que quede adentro la pulita roja y que quede adentro la pulita roja vamos a limpiar acá miren lo que van a hacer ustedes es bolearla ok entonces ya la ponemos en la charola y ahí yo les muestro que más vamos a hacer y aquí también le ponemos otra perdón vamos a hacer algo ese me sobró un pedazo que tenía pero le vamos a poner aquí así la masa luego vamos a hacer así la bolita y la vamos a envolver y lo que van a hacer es vamos a abrir aquí un huequito y le vamos a poner aquí una bolita entonces vamos a ponerla aquí vamos a dejar que crezca darle su tiempo que doble que doble nuestra masa y ahí está listo miren si ustedes quieren bueno lo vamos a dejar así ok amigos regresamos continuamos miren amigos aquí tengo yo mi barra pero le vamos a poner para que esto crezca le vamos a poner como decía amigos aquí mi barra ya creció miren mi barra de fresa y le dicen también este borracho porque es un ahí van a ver porque se llama así ahorita ya la voy a cocinar la voy a hornear ok amigos miren esta es la barra pero esta es la granada que yo les digo y así se va a cortar yo creo que si ven ahí miren le van a hacer aquí así yo creo que así se ve verdad voy a bajar más el para que se vea más de cerca y ustedes así le van a cortar sesgadito amigos miren así lo puedo acercar más si se estaba viendo verdad ok así le van a cortar y a esta a esta que les digo de la figura que hice normal le van a cortar aquí en medio y aquí ok vamos a la vuelta a este para cortar este también miren este ok aquí le vamos a cortar aquí de este lado así miren aquí ya tengo mi mi barra miren ya ahorita la vamos a meter al horno ahí está miren y ahí ya ahorita la vamos a cerrar y ahorita voy a acercar la cámara para que vean a cuánto lo tengo a 3.20 por 30 minutos continuamos amigos vamos a apagar nuestro horno y nuestra barra ya está lista miren miren así es como me me quedó mi barra deliciosa muy bonita y sabrosa miren el horno yo ya lo apague y aquí yo les miren pues vamos a esperar que se enfríe miren amigos ahorita ya se me enfrió mi barra entonces la vamos a partir miren así me quedaron las granadas miren granadas o granadillas miren ok antes de partir esa yo le voy a poner a esta lleva azúcar pero cuando está caliente se le puede poner a amigos pero es al gusto miren yo le pongo margarina porque así me gusta yo te les muestro la margarina y aquí tengo el azúcar también ustedes lo pueden derretir a mí me gusta así que se sienta ahí está la margarina miren y a mí me gusta vamos a quitar tantito esto para ponerle azúcar miren entonces ustedes vienen y le ponen azúcar así o como ustedes quieran ponérselo amigos miren ahí ya me quedó con azúcar amigos iba a ser la otra que está más abierta pero esta la voy a dejar así para comérmela así sin azúcar porque me gusta con menos azúcar y miren este también salió así así me quedó se los voy a partir aquí está limpio amigos los voy a partir a ver miren así me quedó este miren delicioso y se ve muy bonito está está figuradito por en medio ok entonces vamos a partir nuestra barra ok yo tengo bien que acuérdense yo me la voy bien a nomás con jabón entonces ustedes lo que van a hacer aquí la pueden partir así miren vamos a partir bueno primero vamos a partir así una le voy a partir una para que vean chequen eso miren que belleza miren eso amigos así les tiene que salir a ustedes como esta barra y hay otra manera de partir que es así miren voy a dejar esta esquinita pero como quiera sale bonita miren 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 bien lechecita amigos chequen esa belleza amigos así lo hacía yo en la panadería amigos miren miren y así lo van a partir esa la pueden partir de la otra manera que les enseñé así o así sesgada también sale bonita también amigos ya me estoy llevando miren eso amigos chequen chequen esa belleza miren es una belleza amigos aparte de belleza esto está amigos oh super delicioso amigos miren lo pueden exhibir así de esa manera acerco más la cámara para que ustedes chequen miren delicioso amigos se los voy a poner así para que ustedes chequen ahorita le vamos a dar la probadita miren este también está muy bonito esta figura yo me la me la inventé amigos porque me sobró esa masa ok entonces ahorita la vamos a probar amigos ok amigos miren aquí tengo mi panito yo me voy a comer este claro que me salió así también este este está super delicioso y bien capeadito amigos al revés y al derecho yo se las enseño entonces lo que vamos a hacer es comernos este me gusta del lado de la pasta esto está amigos es super delicioso vamos a meter otro me encanta lo que tiene mucha pasta está amigos super delicioso eso ya no les digo amigos porque me hace un poco de daño comer pan y es de noche pero no me pude resistir y les voy a contar algo que sucedió ya les había hecho la receta de la de la concha para poderla tapar pero que creen pues se me borró una parte entonces voy a tener que volver a hacer la receta y la revoltura pero yo se las hago después de este video para que ustedes hagan su barra o sea se llama borracho borracho perdón no borracho borracho le voy a explicar por qué porque tiene así vueltas entonces por eso es que le llaman borracho porque está así miren amigos y le llaman barra también de fresa esa es la manera que le llaman tiene otro nombre también pero no lo puedo decir porque está muy feo ese nombre pero bueno los que conocen lo saben verdad pero los que no pues amigas hagan amigos o amigas hagan su receta ahí les voy a dejar la receta en la cajita abajo esa está muy deliciosa amigos así que que dios les bendiga y hagan su receta yo les me voy a quedar con este ya lo manché aquí y hasta pronto con un momento gracias amigos síganme en mi canal recetas con verónica compartan por favor con sus amigos apóyeme ya voy casi por que dos mil como setenta dos mil seiscientos setenta suscriptores ya voy subiendo gracias a dios así que dios les bendiga compartan activen la campanita manita arriba para que pueda yo seguir creciendo y les siga yo enseñando más amigos que dios les bendiga y donde quiera que se encuentren cuídense dios les bendiga hasta pronto y Gracias.